Más de 500 empresas, 500 empresas en todo caso se sumaron al plan generacional de empleo. El gobierno nacional destina más de 40 millones de dólares para el plan de empleo orientado a jóvenes. Estamos muy contentos en el banco de crédito porque hemos firmado un convenio con el Ministerio de Planificación para el plan de generación de empleo. Nosotros consideramos que es un plan muy útil porque hay los incentivos tanto para el empleador como para la persona que está siendo contratada para generar más empleos. Estamos muy contentos por esta receptividad que ha tenido este plan de empleo en todo Bolivia. Es un plan de empleo que buscó triangular de manera virtuosa juventud, empresa privada, estado y ha funcionado. La juventud profesional, la juventud que no es profesional, se ha movilizado, ha recepcionado y se ha interesado muchísimo. Hay una gigantesca demanda que de hecho está sobrepasando nuestra capacidad de miles y miles de empleos. Pero el segundo gran actor ha sido el sector privado. El sector privado ha entendido la intención del gobierno, la intención es dar oportunidad a los jóvenes. El sector privado ha comportada el sector privado de otros cuales потребondamos nuestro No end нап ruining el sector privado. Y probablemente el sector privado ha motivado el empleo pero no ha alternativo social. No end David have 그리고 impactos. Nasera del sector privado ha conocido Johnson elfla Czyli el sector privado.